Muy buenas a todos aquí Neferos, que tal viciadetes, bueno estamos aquí en Assassin's Creed, este es el capítulo número 18 y bueno lo dejamos justamente aquí, no se si os acordáis que matamos a los dos objetivos que teníamos, de lo de las palomas entonces bueno, pues ya ha terminado eso, vamos otra vez a nuestro bote, o sea nuestro barco, volver al barco, si vale y vamos a marcar, vamos a marcar a ver en el mapa, a ver donde tenemos que ir, joder el mapa es super tocho macho, es cojonudamente tocho aquí tenemos que ir, a Nassau, podemos desplazarnos rápidamente, vamos a desplazarnos, vemos a que si y bueno decir que tiene, bueno que llevamos un 18% solamente del juego, o sea, llevamos 18 capítulos y un 18%, también hay que decir que no estamos consiguiendo ningún logro ni nada, entonces a lo mejor también como que no creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían como impedir que los demás hagan lo mismo, si capitán Thatch, vivito y coleando y que hay de esa imponente sotabarba que te has dejado de que sirve una bandera negra si se tiene una barba negra caballeros, que os trae por el norte se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba esperó un cargamento de oro de un fuerte cercano hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados con que el gobernador Torres, eh suena prometedor pues si, suena muy prometedor siempre están con lo mismo, eh son más guarretes bueno, a ver, sigamos eh, Nassau, vale tenemos dos de siete atalayas eh, no sé que tengo que hacer misión principal a ver no eh aquí hay algo señalado esto que es esto que hay aquí que es bailarinas bailarinas pero ¿dónde tengo que ir? aquí misión principal no entiendo por qué a ver, voy a entrar a las bailarinas ¿esto qué es? contratar esto es una chorrada vale, pues vamos al barco otra vez no sé por qué nos han mandado aquí la verdad eh no entiendo por qué si luego hemos hablado con un con dos tipejos que han venido a tapar a Nassau nuevos y no no nos han dicho nada en claro no sé bueno pues a ver navegar rumbo al mar abrir un menú del procedimiento rápido vamos a ver algo cercano aquí sería esto desplazamiento rápido sí vamos a ir rápidamente paso de de ir ahí por el mar y tal es absurdo es absurdo lo veo absurdo vamos vamos a ver qué pasa bueno pues venga carga vale vamos a coger otra vez no no si estamos aquí hostia el barco ha salido de la nada del agua tío qué cojones ha pasado aquí venga sube suba al barco aunque me sigue diciendo si os fijáis ah vale para que coja quieres subirte al barco y hacer el dejar de hacer el tonto eso vale navegar al rumbo del mar vale los eventos de línea están disponibles durante un tiempo limitado se comparten automáticamente entre tus amigos y tú una vez que los descubras vamos no fuego no vamos a ver vamos a ver dónde estoy cojones vale estoy aquí tengo que ir aquí vámonos por aquí a la derecha vamos a girar saqueamos cuatro de tela esto luego nos sirve pues para luego mejorar nuestro barco o nuestro vestuario los tripulantes estos que están por el estamos al máximo de tripulación entonces no nos vale cuando abordamos barcos y tal vamos perdiendo tripulación a lo largo del combate si se hace muy largo el combate o se hace muy difícil pues perdemos más tripulación es evidente entonces tenemos que ir encontrándolo o dentro de las los botes estos que están flotando por el por el mar o en los poblados contratando a piratas nuevos entonces pues bueno nosotros estamos al máximo y de momento vamos vamos de lujo a ver estamos a a uno con cinco kilómetros y entramos en una zona roja hostigada por los malos hay que tener cuidado zona restringida ahí lo vemos aquí tenemos más saquear uno de ron sin el ron no podemos ir a ningún lado somos piratas así que necesitamos el ron como agua de mayo dos de metal joder me cago en la leche voy a tener que virar aquí los fuertes comenzar misión vamos a ello para mi que va a ser en barco va a ser en barco ¿no? Jack Doe ahí está ¿qué harás con tu parte del botín que le robemos al gobernador torres volver a áfrica como todo un rey? no puedo volver a un lugar donde nunca estuve nací en trinidad esclavo desde siempre pero allí no te sentirías más como en tu casa te sentirías tú como en casa en parís llevas razón con esta tez y esta voz ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? este país es mi mejor alternativa este país llamado Jack Doe donde conozco a todos y todos me conocen y trabajamos juntos no siempre por amor sino para mantener el país a flot creo que te entiendo naveguemos pues por los tripulantes del Jack Doe ahí estamos por los tripulantes del Jack Doe eh ¿qué tengo que hacer? destruir las defensas del fuerte mi defensa de fuerte destruida vale vale bro eh tengo que girar ¿no? porque me van a ver de frente lo que yo no sé si eso que es un barco o lo que hay ahí o que es si es un barco vale pues primeramente voy a pegarme con el barco hostias me pegan tío me cago en la leche me he chocado vamos gira me crispa esto del tema de me están jodiendo a ver que venga el vamos muévete vamos al barco ese hay que trincarnos vamos muévete bien bien movido bien movido vamos vamos el barco ese hay que hacernoslo como sea oye hay que girar hay que girar nos están abriendo bien el culo corre corre que venía morceros esos joder este si no no jodas claro que nos están disparando corre 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 que nos atacan uff corre corre que nos han tirado morteros de esos vale gira que nos vamos a juntar con otros barcos y no es eso no es ello corre corre madre mía nos están dando desde varios sitios tío los ingleses y los españoles que pasa a ver con ellos tío madre mía tío nos están dando todos tío paso de vosotros a ver a ver tú corre 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 que pedazo de ola suah tío madre uy se ha chocado que guay estupendo vamos estos son para saquearlo vamos a saquear este barco vamos a ello abordar vamos vamos venga venga ¡Vamos, sube! ¡Vale, vale, vale! Esto lo tenemos controlado. Lo tenemos muy controlado, ¿va? Venga. Tú fuera. ¡Ey, qué cabrón me has dado! Uno de tripulación menos, ¿no ves? Como os decía antes, vamos perdiendo tripulación a lo largo del combate de los abordajes. Vale, se han rendido. Perfecto. Este barco es nuestro. Vamos a sacar todo lo que tenga de pasta. Vamos a ver qué hemos obtenido. Mira, mira, fijaos. Tres de tripulación. Repara el jackdaw. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Bueno, ahora vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué hacéis? Venga, vamos a seguir. Bueno, en teoría hay otro barco por ahí medio roto, pero bueno, voy a pasar de él. Voy a ir a la misión principal. Vale. Vamos a ir a la misión principal. 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 ¡Corre, corre! Vale, corre, corre. Vale, ahora tenemos el barco este que... Ahí vamos el barco este a abordarlo y así nos recuperamos de vida entera otra vez. Podemos reparar otra vez el Jackdaw. Tenemos que esquivar esto. Ahí. Me parece perfecto. Entonces yo creo que es una buena estrategia matar dos... O sea, destruir dos barcos para luego poder repararlo en cualquiera de los... de los lugares, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos abordar. Ahí está. Ahí. Vamos a usarlo. Bien. Ahí. Vamos a entrar Vale, venga, ya se han rendido Perfecto Hemos matado a 5, nos han dado el bonus ese De mejorado Bien, se han rendido A ver que conseguimos con esto Bastante Vamos a reparar al Jackdaw, como hemos dicho Lo reparamos y ahora Accedemos otra vez a Lo que nos queda Es una buena estrategia, eh Para terminar esta misión Vale, giremos Vale, que segunda Y giramos Venga, vamos a ello Vamos a ello Otra vez de frente atacamos Con nuestro Barco Venga, si, tira ahí Lo que tú quieras Hasta que llega Vamos 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 Ya está, fuera Hemos terminado la misión Hemos destruido las dos torretas esas Acerca Acercate Vale ¡Al agua, pato! ¡Vamos! Ahora Toquillo Captura el fuerte Vamos a capturar el fuerte Zona restringida, asesina ¡Joder, macho! Esto se está viniendo abajo todo ¿Y cómo subo ya ahí? Vale, ya se como Sube por aquí Sube Sube Vale Ahora gira aquí Sube Ahora aquí ¡Ahí estás! Toma Toma Ha sido rápido Vamos a ver lo que tenía 12 reales Hemos ganado Toma Toma, perro Bueno, pues Vamos a acercarnos ahí Al punto ese verde Que no sé por dónde es Creo que será por aquí arriba ¿No? Vamos a verlo Voy a subir aquí Si me deja El juego Claro Eso siempre está Bueno, ahí tenemos un fragmento De Animus Vamos a ver yo A cogerlo antes Eh, giro Por aquí Es por aquí Por aquí Vale, ahí lo tenemos Y subimos aquí Vamos a abrir la puerta Esta El portón Abrimos la puerta A ver lo que tenemos aquí Aquí tenemos a Torres Hola a su excelencia Me dijeron que estaría aquí Conozco tu rostro, pirata Pero antes tenías un nombre falso Ah, sí, lo recuerdo Era Duncan Walpole Lo echo de menos Dígame ¿A qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirlo Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer Ho, ho, ho Hace dos años Ofrecimos una recompensa Por el sable Ahora alguien lo ha encontrado Este oro es un rescate ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince Vive en Kingston Nos gusta esta historia, Torres Y queremos que la concluya Pero lo haremos a nuestra manera Con su oro Y con usted O sea, que vienes con nosotros, machote Como nos estás mintiendo Te vamos a meter esta cara de feto que tienes Por el culo Machote Oh, estupendo, eh Pegar fuerte con el mortero Nada Eso sí, una capital Nada No tenemos nada Bueno ¿Esto qué es? Guardando Estos puntos Puntos Punta guarico Normal Vale Estos son los puntos que nos han salido ahora Muy bien Tengo que ir Estos son No Sí, tengo que ir ahí, ¿no? Yo creo Kingston, sí Pues vamos a ello Venga, sube Sube Vale Vamos al timón Como siempre Muy bien Venga Ya nadie se alegra de Nadie se alegra de que ella Entra al timón Pero bueno Que haya montado nuestro barco Y tenemos ahí una calavera Que bueno No sé Lo he dejado ahí Como podemos tener Tenemos el desplazamiento rápido Podemos volver y asesinar a quien sea Vamos al punto este Tenemos que mejorar el barco Para que vaya más rápido Y sobre todo que resista bastante Porque Con cuatro Cuatro golpes Nos vamos a Nos vamos a pique Vamos a mejorar nuestras defensas Nuestro ataque está Bueno Convincente Podría mejorarse un poquito también más Pero bueno Vamos a ir mejorando Poco a poco Consiguiendo Los objetos que necesitamos Para ir mejorándolo Y bueno Poco a poco se van haciendo las cosas ¿No? Como en todo Vale Voy a mirar un momento el mapa Pero no sé si es por arriba O por abajo Es por abajo Fijaos Es por aquí Frena un poco Vale A toda vela Es bonito Este barco Ya estamos con las zonas restringidas Hostias Y eso La virgen ¿Cómo voy a pasar yo por ahí? Bueno, bueno Paso de ellos Y ya está Voy a otra hostia Madre mía Que de puntos tiene eso Madre mía Que pedazo de isla ¿No? Vale No voy a pillarme Pringados Paso de yo Tengo otra cosa Venga Venga, venga Sí Seguid disparando Que vais a gastar munición Lo único que vais a hacer Payasos Bueno Vamos a dar la vuelta A esta roca Mira la ubicación Vale Un momento Voy a encallar aquí Capitán al agua Capitán al agua El capitán está en el agua Paro Porque hay un cofre aquí Que me está llamando Me está llamando la atención Tú como no eres capitán No entiendes ni idea Tripulante Me ansia el oro Me ansia el oro Soy un pirata Vamos a ver ¿Dónde está el cofre? Como esté por ahí Que tengo que escalar El Everest Paso Nada, está aquí Está aquí Está buen recaudo Me trajo unas matorrales Ahí para que nadie lo vea Venga Saqueamos De una patada Saqueamos todo Mira Ahí se mejora disponible En el camarote del capitán Sí, luego lo tendría que mirar Pero bueno De momento Qué bonita es el agua Está súper bien Parece que tiene el puto Caribe De verdad Por lo que decía Luego ya Mejoraremos el Jackdaw Y nos Mejoraremos los atuendos Que llevamos Y las armas Podemos comprar Algo de armas Pero tenemos que ir A un fabricante de armas Porque Ya lo miré yo En capítulos anteriores Si os acordáis Y No nos dejaba comprar Ningún arma Teníamos que ir A una tienda Una armería O algo así No sé Pero tendría que mirar Venga Muy bien Venga Capitán Jode con el fuego Perdonad chicos Venga Vamos a darle un poquito Me cago en 10 Ahí estamos Juanete Vamos a darle caña Ahí estamos Girando El peñón este Está lejos ¿Eh? Mirad Convoy Es un convoy Que nos atacaría A los cuatro O sea A los tres Que ahora mismo Son ingleses Hostias Una ballena Tío Vale Es aquí Aquí está Kingston Mira la ubicación Vale Vamos a aceptar Viajar a Kingston Sí señor Bueno Tenemos otra ciudad Aquí Otro poblado Parece un poblado Más que bueno Es bonito Kingston Es bonito Es bonito Bueno pues Yo creo que Antes de seguir Con Ahí tenemos Una taberna Nueve atalayas Y con Trato de asesino También tenemos Bueno Antes de seguir Con Con esto Con el Kingston A ver lo que pasa En Kingston Vamos a A dejarlo aquí Porque si no Se nos haría muy largo El gameplay Ya sabéis que Las misiones Las misiones principales Son largas Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Likes, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Viciates Chao